Aplausos Música 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 Esta última canción se llamó una La canada de las alas y la segunda, los mares del sur. Ahora voy a tocar una canción que se llama un sueño linda. No por área del sur, no, por área del norte. No por área del sur. ¡Gracias por ver el video! 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 Esta canción va dedicada a mis dos mejores amigos que están más allá. y me refiero al teatro y a la ciencia de Roberto Batullo, que yo sé que se han compartido en este momento y yo dedico esta reacción para ellos, mis mejores amigos. Gracias. 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 California. Gracias. 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 Gracias.